En principio, avanza la investigación por un presunto abuso sexual que se habría generado, digamos, que se habría producido en un jardín de infantes. Vamos a repasar un poco el tema. Día lunes, ¿no?, de la presente semana, horas de la noche, tipo 20-21, una mamá se dirige hacia el hospital de la madre y el niño porque necesitaba que revisen a su hijita, ¿no? Los médicos comienzan a revisarla y le dicen, señora, aparentemente esta niñita fue a abusar. Inmediatamente la mamá pide que los médicos certifiquen esto y se dirige hacia la comisaría tercera en primera instancia para terminar después, obviamente, asesorándola a la gente de la misma comisaría, dirigiéndose aproximadamente, pasada la hora 23, a la comisaría de asuntos juveniles, donde termina realizando la denuncia contra autores a determinar por un presunto caso de abuso sexual. ¿Qué manifestó la mamá o qué habría manifestado la mamá de esta menor de tres años? Que su hija asiste al jardín Federico Pruebel en un turno tarde, que la nena ya habría llegado, digamos, sintiéndose mal. Ella ya notaba algún tipo de conducta extraña en su hija desde algunos días. Ella señaló directamente al jardín y dijo que la nenita, recordemos que tiene tres años, le había manifestado que un compañerito le tocaba la cola. Esto es lo que la mamá denunció ayer, bueno, me escribían sumamente preocupadas mamás de este jardín, porque me dicen que qué novedades hay, nosotros estamos preocupadas, no sabemos si mandar los chicos a la escuela, aparentemente en el jardín todavía no se dijo nada de esto.